Yo quiero decirle que hasta el día de hoy llevamos 10.503 visitas, casa por casa, a personas que han manifestado tener algún síntoma. Nosotros hemos hecho el total de 5.574 pruebas negativas, han salido todas. Hay otras pruebas, 40 pruebas que hemos hecho más especializadas, que se envían a Caracas, se hacen el estudio correspondiente y ahí nos ha llegado una prueba positiva. Hasta el momento nosotros tenemos coordinado y articulado desde distintos puntos de donde vienen, sobre todo entre ellos Colombia, algunos de otros países también desde el inicio. Tenemos identificados 750 viajeros internacionales, 750. A estos 750, a todos identificados, se les ha hecho la prueba rápida.